¿Eh? ¿Qué es este lugar? ¿No se suponía que estaba en casa durmiendo? ¿Por qué la música está tan alta? ¿Acaso estoy en un sucio baño? Bleh, este sitio no huele nada bien. Parece que no se ha limpiado en mucho tiempo. Bienvenido, jugador. ¿Eh? ¿Jugador? ¿Qué es eso? Déjame darte la bienvenida al pequeño juego que he preparado para ti. He dicho que me expliques de qué diablos estás hablando. ¿Acaso me has secuestrado? Ay, al parecer, esta vez tenemos a un participante bastante impaciente. Muy bien, lo explicaré en palabras en las que alguien de tan baja inteligencia pueda entenderlo. ¿Cómo me has llamado? Primero que nada, déjame presentarme. Soy quien está a cargo de este lugar. Todos aquellos que llegan aquí me llaman administrador. Aunque, tú puedes llamarme como quieras. Aún no me has dicho qué hago en este lugar. Por favor, no me interrumpas o esta charla será eterna. Como dije al principio, tú eres un jugador y este es un juego que debes superar. Ahora mismo te encuentras en un juego que has jugado anteriormente. ¿A qué te refieres? Yo nunca he jugado a un juego como... ¿Eh? Espera un momento. Este baño... Ese mensaje en el espejo... La música... ¿Acaso... ¿Acaso estamos... En... Backshot Roulette? Estás en lo cierto. Estamos en el último juego que has jugado. Afortunadamente para ti, tienes experiencia. Así que no será muy difícil. ¿Estás loco? No pienso jugar a esta cosa. ¿Moriré si me disparan? No te preocupes. Al igual que en el juego, no puedes morir de un solo disparo. A menos que se te acaben las vidas. Tampoco sentirás dolor, por lo que puedes jugar libremente. ¿Pero por qué debo ser yo quien juega esto? Mmm... No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Fuiste tú quien me trajo hasta aquí. En realidad... No fui yo quien te escogió. Los jugadores son... Traídos aquí aleatoriamente. Solo digamos que... Has ganado un sorteo entre billones de personas. ¿Cómo puede llamarse suerte a eso? Cálmate. Aún no he terminado. No es como que fueras a jugar por nada. Después de todo... Un juego se supone que debe tener... Recompensas. ¿O no sería divertido? ¿Recompensas? ¿Qué clase de recompensas? Pues en este juego... Debes saber cuál es la recompensa final. ¿No es así? ¿Te refieres al dinero? Exacto. Puedes llevarte todo el dinero que ganes al mundo real. Así que, esfuérzate. ¿En serio? Sí. Aunque todo depende de tu esfuerzo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Pues de hecho... Sí tengo muchas. Pues mala suerte. Nos estamos quedando sin tiempo. Así que, comencemos. Buena suerte. Bye bye. En serio. Apenas lo conozco... Y ya lo odio. Ah. Se me olvidaba. Solo quería decirte... Que estaré narrando todo lo que pase durante el juego. ¿Tienes algún nombre por el cual te gustaría que te llame? ¿Un nombre? ¿Puede ser cualquiera? Sí. Es solo para que se sepa quién está jugando. Porque llamarte solo jugador no suena bien. Entonces, llámame Darmus. Muy bien. He verificado que no hay otro jugador con ese nombre. Así que te deseo suerte. Y has vuelto a desaparecer. Este lugar sí que es extraño. Si no recuerdo mal, debo tomar estas pastillas. Ojalá tuviese agua. ¡Bah! Saben horribles. Muy bien. Allá voy. En serio. La música está muy ruidosa. Esa es la puerta que debo cruzar, ¿verdad? Lo sabía. Esa cosa es más fea en persona. Debo firmar esto, ¿verdad? D. H. A. R. M. U. S. No recordaba que eran solo 6 letras. Aceptar. Y así, nuestro jugador comienza su primera ronda. Veamos si está preparado para ganar la partida. Ha seleccionado sus 4 ítems. Pues no es tan nada mal para empezar. Creo que puedo hacer algo con esto. Bien. Dos balas azules y una roja. no. Ha decidido usar la lupa. Y ha tenido suerte. Es un buen comienzo. Usaré el cuchillo. Y así, Garmus ha conseguido el primer disparo. No está nada mal. Ué, se siente raro dispararle a alguien. El oponente acaba de usar las esposas. Esto no se ve bien. Y así, Garmus ha conseguido el primer disparo. Espera, esto no me está gustando. Espera, 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 espera. Nuestro novato ha recibido su primer disparo. Me pregunto cómo se sentirá. ¿Pero qué fue eso? No dolió, pero se sintió extraño. Ya no quedan balas. Deben volver a recargar. Y esta vez... Oh, es un juego de 3 y 3. Por suerte tengo buenos objetos. Oh, el jugador Garmus ha hecho una buena jugada. Me pregunto... Me pregunto... ¿Cómo terminará? Oh, es una lástima. ¿Ha fallado? Aún le queda otro. Así que... Hay esperanza. Y la segunda bala fallida. Al parecer, la suerte no está de su lado. No puede ser. Es disparo a mis objetos. Este podría ser un gran golpe para Garmus. Y se ha salvado. Ninguno de los dos ha tenido suerte. ¿Ha recibido un solo disparo? ¿O estaría muerto? Debo tener cuidado. Y ha impactado. Y van empatados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy. ¿Qué más? Aparece la caja y ambos han recibido buenos objetos. Lo mejor es asegurar vida. Este podría ser el final de la ronda. El jugador se ha quedado sin espacio. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Voy a terminar Todo ahora mismo Ha hecho unos movimientos inteligentes Pero la bala no sale Pero en la segunda Ha logrado el disparo Y ha ganado la ronda Pero seguramente ya estén aburridos Así que adelantaremos a la ronda final Al parecer Es el turno de Darmus Veamos Que es lo que hace Que es el turno de Darmus Terminaré con esto Que es el turno de Darmus Que es el turno de Darmus No puedo perder No puedo perder No puedo perder Parece que Darmus Está perdiendo la cordura Poco a poco Esta partida está en rojo vivo A lo mejor No puedo perder Así que esto Y con este último disparo, Darmus gana el doble o nada, denle un gran aplauso al ganador. He ganado. No pienso volver a jugar a esta cosa. El maletín con dinero se ve bien. Ha valido la pena. Y con esto, el jugador ha vuelto a su mundo. Pero no será la última vez que lo veamos. Espero que nuestro público haya disfrutado del espectáculo. Y nos vemos la próxima vez. Bye bye. Hey, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado del video. Me he decidido hacer este tipo de formato de video, el cual continuaré subiendo de vez en cuando. Así que si han llegado hasta este punto, significa que les ha gustado. O al menos eso espero. Si han llegado hasta acá, por favor, colócalen la palabra Darmus en el chat para yo saber que han llegado. Y si tienen alguna crítica constructiva sobre cómo mejorar el video, por favor, colócalen también en los comentarios. Este ha sido algo así como un episodio piloto, se podría decir. Sé que al video le hace falta bastante edición y bastantes cosas, pero es algo que se me ocurrió de forma espontánea. Y después de escribir un poco el guión, dije, ah, lo voy a hacer. Y bueno, es solamente eso. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video